que tal amigos de youtube espero que estén bien les voy a explicar algo super rápido bien porque estas motos la ft 110 no regresa el clutch o sea a la hora de enclochar desde la palanca no cierra y no abre y no vuelve a estar en su lugar bien a veces no es porque las pastas ya estén gastadas o porque los resortes del clutch estén gastados es un detalle muy sencillo de componer y que podría solucionarte mucho dinero gastado bien el problema viene aquí en esta parte de aquí lleva un resorte parecido a estos lo que pasa es que con el tiempo se va gastando cuando se gasta deja de tener esa tensión y va perdiendo su tensidad entonces lo único que tenemos que reemplazar es esta parte antes de haber visto las 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 pastas del clutch y los resortes que lleva el el clutch si vemos que eso está bien entonces la falla vendría de este de este orificio donde va un resorte y su precio es de 11 pesos mexicanos y pues si lo difícil es conseguirlo ya que lo tienes que pedir sobre pedido y tarda una semana a 20 días entonces pues ese sería el problema de porque tu moto ft 110 no regresa el clutch como debería de ser espero que te haya servido este pequeño vídeo y dale like si te gustó comparte gracias